Trucos, consejos y seguridad para la sección de Brico Zeta por el Zeta. Comenzamos. Caja de herramientas sin humedad. De todo podemos encontrar en la caja de herramientas. Tornillos, clavos, nuestras llaves fijas, martillos, espátulas. El problema es que provocamos oxidación a nuestra herramienta, por culpa de la humedad. Para tenerlo claro, toda herramienta expuesta al aire libre se oxidan por el oxígeno y la humedad. Vamos a evitarlo con unos pasos sencillos. Tan solo tenemos que introducir unos trozos de tiza. También es muy efectivo meter una bolsa de tela con arroz. Evitarán la oxidación, eliminando la humedad. El timbre inalámbrico Vamos a ver como colocar sin instalación, un timbre inalámbrico. Hoy en día, los hay de muchos modelos, tamaños y formas. El que vamos a instalar hoy, apenas cuesta 6 euros, y es muy efectivo. El kit incluye un pulsador y un receptor. Tan solo tenemos que buscar el sitio idóneo, donde vamos a colocarlo. Lo primero es poner la pila al pulsador. Este pulsador está previsto de una goma para evitar que se introduzca agua por las lluvias. Podemos colocarlo o bien con tornillos o con una pegatina proporcionada. Finalizado su colocación, nos falta poner el receptor a la electricidad. Podéis encontrar receptores a pilas. Ya solo falta, que alguien pulse el pulsador y se encargue la radiofrecuencia de hacer su trabajo. La distancia que permite estar alejado el pulsador del receptor son 100 metros. Pistola de cola caliente Es práctica para pegar infinidades de materiales. La efectividad de su pegamento es muy bueno. Así es, hablamos de la pistola de cola eléctrica. Utilizarla es fácil. Colocamos la barra de pegamento que sea adecuada a la máquina, por la parte trasera. Estas barras se llaman barras termofusibles y hay que recordar que a cada máquina, su barra correspondiente. Enchufamos la máquina a la electricidad. Si al aplicar el producto es forzado y no sale con suavidad, esperamos un rato más a que se caliente. Pasado el tiempo necesario, aplicamos a las piezas unir. El adhesivo seca rápido y tenemos que actuar rápido en la colocación si de alguna pieza pegar se tratase. Los frascos de cristal y sus etiquetas Muchos son los usos que podemos dar a un frasco de vidrio. Podemos dar múltiples vidas a un bote de cristal, que hemos comprado de alimentación y ya hemos consumido. Podemos volver a reutilizarlo para otros alimentos, o utilizarlos como decoración, o para guardar cosas. En mi caso, voy a reutilizar estos botes para guardar mis accesorios de taller, como las arandelas y los tornillos, entre otras cosas. Pero antes, para mejorar su estética, os enseño como quitar la etiqueta del producto. Llenamos un cubo con agua tibia y sumergimos los botes en su interior. Trascurrido dos horas, podemos eliminar la etiqueta sin problemas. Finalizamos bien por si quedó algún rastro de pegamento, frotando con un estropajo de alambre. Podemos ayudarnos de una espátula por si algún fragmento de la etiqueta se resistiera. La aspiradora y los rincones Muchos son los rincones en los que se introduce mucha suciedad. Vamos a utilizar la aspiradora para estos casos. Gracias a su potencia de aspiración y su depósito interior, toda suciedad es atrapada. Os aconsejo ir a vuestra tienda de bricolaje para adquirir una. Hoy en día las hay de diferentes formas y tamaños y muy accesibles al bolsillo. Además de poder aspirar, tienen función de expulsar aire. Como si de un extrator de aire se tratase. Muy práctico para eliminar el polvo de nuestras máquinas. Recordar poneros una mascarilla para cuando vaciéis el depósito. Por el polvo que produce al vaciarlo. Consejo Consejo Seguridad Vídeo realizado por el Z. Hasta pronto amigos. Vamos Tu Amigo Lo Amigo Lo Amigo Gracias por ver el video.